Hola, estamos trabajando aquí en la sala del adulto mayor, Parque Cultural de Valparaíso, en el proyecto Zona Cero, que será estrenado el 13 de septiembre a las 20 horas en la sala grande del parque. Es un proyecto de colaboración internacional entre Costa Rica, Argentina y Chile. Son dos laboratorios, el laborio de anatomía teatral, que es de memoria física en Chile, en Valparaíso, y el laboratorio de memoria escénica, que es el laboratorio LAB de Costa Rica, San José de Costa Rica. Ya nosotros hicimos la primera parte yendo a Costa Rica a Puerto Limón, ahora les toca a ellos venir y la confección de todos los diseños y todo el vestuario. La invitación es para el día 13 de septiembre a las 20 horas en el Parque Cultural, para que vean el resultado de la muestra del espectáculo. Hola, yo soy Fito Guevara, soy del Laboratorio de Memoria de Artes Escénicas de Costa Rica. En esta oportunidad estoy colaborando en lo que es la realización del vestuario y elementos escenográficos. También, bueno, soy bailarín y coreógrafo y voy a ser parte del elenco que presta como el cuerpo para lo que son las intervenciones y la muestra que va a haber el 13 de septiembre. Hola, soy Michelle Canales de Costa Rica. Estamos preparándonos para la muestra del proyecto de investigación sobre vestuario arquitectónico con Zona Cero y el Laboratorio de la Memoria de las Artes Escénicas de nuestro país. Y, bueno, este es un gran, gran telar enorme, gigante, que es parte de nuestro primer cuadro dramático del espectáculo, que es una sorpresa, tendrían que venir a ver el espectáculo, pero es un vestuario gigante, tan gigante que caben varias personas adentro y además tiene unas dimensiones casi, casi como la boca del teatro. Bueno, y es por eso que quedan todos cordialmente invitados al cierre del proyecto Zona Cero, de nuestro proyecto Iberescena con coproducción con Costa Rica, el día 13 de septiembre a las 20 horas en el Teatro del Parque Cultural de Valparaíso. Y para que sea democrático y accesible, a tan solo 2.000 pesos es un precio popular. Así que los esperamos y las esperamos ese día. ¡Gracias! ¡Gracias!